La periodista Rocío Sánchez Azuara expresa en una entrevista con Anette Kuburu su fuerte desagrado hacia el comediante El Capi Pérez, conductor de Venga la Alegría, afirmando, lo odio, me resulta muy antipático. Revela que se sintió agraviada por él en el pasado, sin querer profundizar en el incidente, mientras que Pérez menciona un desencuentro surgido tras una parodia de la periodista.